Bueno, vamos con la segunda parte, entonces acá, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy viendo los datos en tiempo real A ver, ¿qué cilindro nos está dando en Mi Fire? Si ves ahí, dice Mi Fire 0, 1 Esa línea horizontal nos está indicando que está bien Vamos ahí entonces con el 2, estamos bien 3, estamos bien Ahí está, mira, bingo, mira ¿Qué ves ahí? En el cilindro 4 está el problema, mira Tienes problema en el cilindro 4 Cilindro 4, solo en un cilindro 6, estamos bien 7, estamos bien Cilindro 8, estamos bien, bueno Entonces, en el problema que nos está dando Mi Fire Acá por eso que te tiembla un poco el motor Tenemos Mi Fire en el cilindro 4 Por eso mismo dice PO 300 Está generalizando todos los cilindros Pero, si vemos los datos en tiempo real Ya nos podemos dar cuenta que el problema Lo estamos teniendo en el cilindro 4 Entonces, duda o pregunta, contáctate al 240-354-888 9, 7, te mando ahí la evidencia Vamos a poner aquí entonces Número 4, Mi Fire Bueno No, 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 no Gracias.